Le acabas de dar a Mami Tortica, acá en el restaurante. Mami, felicidades. Gracias, pa, muy amable. Oígame, y yo le dejo un pajito en la rota, porque para ti... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mami linda. Happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año tres mil. ¡Ey! Un deseo. Uy, yo pedí muchos. No lo pedí unos, ¿no? Mami, felicidades. Gracias, pa, muy amable.